¿Sabes cómo está creciendo el mercado de E-Sports y su importancia en México? Quédate en Global IT. Estamos de vuelta en Global IT, tecnología para todos. Y bueno, al final, el blockchain, las criptomonedas y todo ese ecosistema que ya realmente ya está presente aquí cada día, lo vemos pues cada día presente en cada paso que estamos dando, pues ya estamos trabajando mucho en ello y que al final, pues hay que entenderlo y trabajarlo bien. Y para que nos expliquen un poquito más sobre este entorno, tenemos a Ligia Bank, pero dice especializada. Ligia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me encanta venir a platicar con ustedes y con tal audiencia de Global IT. ¿Cómo ves tú actualmente el ecosistema de blockchain y obviamente todo lo que viene atrás de él? Pues es un tema muy interesante y justamente lo que está sucediendo ahora, que es increíble, es que tanto la tecnología blockchain como la inteligencia artificial se están uniendo, se están complementando y están saliendo proyectos muy interesantes que conjuntan ambas tecnologías. Pues digamos, la forma en que más interactúan y que se complementan es, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues le brinda a la blockchain, que está generalmente un poco aislada, este contacto con el mundo exterior, ¿no? Tanto con usuarios como con agentes, inteligentes, con otras máquinas y demás. Esta inteligencia artificial lo que hace es recopilar data e información, ¿no? De formas muy novedosas, muy certeras y además las analiza y las integra y es una forma de obtener toda esta data, ¿no? Y toda esta información de usuarios y demás que nosotros mismos estamos ayudando a la inteligencia artificial a conocer más, a aprender, a formar neuronas y demás, ¿no? Y la blockchain lo que permite justamente es darle este receptorio, este lugar donde se almacena, donde se distribuye, ¿no? La blockchain es una base de datos, es un registro. Toda esta información se guarda, se almacena y se transmite en la blockchain. Entonces, juntas entre toda la información que se recopila con la inteligencia artificial y la blockchain, que es como el libro de registros y el almacenaje perfecto para toda esta información, pues se complementan, ¿no? Y además con los contratos inteligentes que permiten automatizar tareas junto con la inteligencia artificial, pues lo que permite es una interacción maravillosa que potencializa las posibilidades de ambas tecnologías al infinito. Justamente mencionaste algo, el libro de registros, ¿no? Y para mucha gente, bueno, para que no sepan mucho qué es el blockchain, podríamos decir que podría ser las veces que hace un notario público, porque al final de cuentas es un registro y cada computadora, pues va, es como una hoja de un contrato, ¿no? Como que quede una registrada, o puedes perder todo un contrato, pero con una computadora que te quede registrada, pues tienes la certeza de que era algo seguro. Pero justamente, y vamos por ese punto, ¿cómo las empresas podrían empezar a sacarle provecho a esta unión? Porque, pues, los contratos y las transferencias y demás se pueden reducir de alguna manera, pues con el uso, con el simple uso del blockchain, pero la potenciación que le puede dar la inteligencia artificial, ¿cuál es en ese caso? Pues, por ejemplo, en temas financieros, digamos, la inteligencia artificial puede ayudar a tener un mayor, pues, alcance, ¿no? Para recopilar esta información, tener más fiabilidad de que la información es verídica y demás, ¿no? Y sobre todo analizarla, ¿no? O sea, la inteligencia artificial analiza la información en segundos, o sea, lo que una persona o incluso un simple programa se tardaría, no sé, minutos o lo que sea, pues la inteligencia artificial te lo hace en segundos y además te puede hacer todos los análisis y todo lo que tú quieras en segundos, ¿no? Y, pues, todo eso lo integras en la blockchain. En la blockchain no se puede modificar y alterar la información. Entonces, todo lo que está ahí es, digamos, ya inalterable, irreversible. Y además, si es una cadena pública, cualquiera la puede consultar y la puede, digamos, pues sí puede consultar toda la información, la data, ver de dónde vino, a dónde se fue, ver las transferencias, direcciones y demás. Entonces, pues, justamente, ya hay, de hecho, pues sí, muchos proyectos que integran ambas tecnologías, no solo en sistemas financieros, ¿no? También en temas como de logística, de producción, para medir, digamos, todos los procesos, para ver los inventarios, darles un seguimiento, ver dónde hay fallas o cuellos de botella, cómo integran, por ejemplo, la inteligencia artificial para comunicar dónde están esas fallas y también, pues, cómo ejecutar las tareas de forma automática. Cada vez vamos a necesitar menos humanos. O sea, eso está impresionante, porque la inteligencia, los agentes inteligentes cumplen ciertas tareas, digamos, especializadas, ¿no? Entonces, pues, digamos que se las designas a ellos para que lo hagan y los smart contracts lo que te permiten es también automatizar esas tareas y si cumplen con los requisitos, digamos, con los requisitos, las reglas de ese contrato se ejecutan. Entonces, cada vez se va a ir automatizando todo y va a haber una comunicación muy interesante, ya ni siquiera entre humanos, sino entre inteligencias y agentes inteligentes, entre máquinas como machine to machine, entre la blockchain, contratos inteligentes. Entonces, todo se va a empezar como a hacer de forma automática y ejecutar y, pues, va a ser una revolución importante. En medicina también, ¿no? O sea, va a llevar registros de pacientes para nuevos tratamientos, para ver nuevos protocolos y demás. Todo eso, pues, también se está, la inteligencia artificial está ayudando a recopilar y a analizar esa información. Todo eso se distribuye en la cadena de bloques, todo el mundo lo puede consultar y, además, con un nuevo protocolo que se llama Zero Knowledge Proof, digamos que es anónimo, es completamente anónimo y privado. La información es verídica, está verificada, pero no tienes necesariamente que decir de quién es o quién es el paciente. Entonces, puede haber un anonimato. Entonces, cualquier persona puede participar en esos trials y en esas pruebas sin decir quiénes son. Entonces, hay muchas formas, hay muchos protocolos. Está Singularity Net, Render Protocol, Ocean Protocol, Fecha I. Digo, cada vez se utiliza más en cualquier proceso que te imagines. Y se va a utilizar mucho más. Hay algo bien interesante que puede suceder. Eso es una predicción que hicieron dos expertos que forman parte de Allianz DAO. Se llaman Kiao Wang y Mohamed Fuda. Y lo que ellos dicen es que en algún momento los propios agentes inteligentes van a ser más autónomos. Ahorita se designan ciertas tareas para ellos y están especializados. En algún momento ellos van a poder contratar a otros agentes que necesiten para realizar sus propios proyectos. Y estos agentes van a tener carteras criptográficas. Entonces, los mismos, las mismas AI le van a pagar a otras AI para que realicen ciertas tareas y les van a pagar con criptomonedas o con tokens. Entonces, va a ser toda una economía alrededor de la AI y se va a hacer a través de la cadena de bloques. ¿Por qué? Pues porque no tienen que ir a abrir una cuenta de banco, no tienen que tener una identidad, ni mucho menos. Ellos pueden acceder directamente a las DeFi, pueden abrir su cartera, pueden financiarla y van a poder contratar a otras AI. Entonces, cada vez va a ser más automatizado porque ellas mismas van a crear y a contratar todo lo que necesitan para crear sus proyectos y para ir armando lo que tú les pidas. Digamos, van a causar su propio grado de singularidad. Exacto. Pero obviamente para eso hay que estar preparados. O sea, la gente, hablamos ahorita ya de, pues esta, a ver si me viene a la mente, sus agentes aduanales van a tener que prepararse para ello. ¿Y cómo prepararse? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué es lo que ofreces para la gente para que se prepare? Pues sí es importante empezar a estudiar, empezar a entender de qué trata, empezar de preferencia a utilizar estos agentes de inteligencia artificial, los chats, auto-GPT y demás. Pues ahora sí que entrar y practicar y aprender. Yo ofrezco cursos gratuitos para quien quiera. Pueden encontrarme en mis redes sociales. Básicamente es Instagram y Twitter. Mis redes se llaman Bank OnChain. O sea, Bank como mi apellido y OnChain. Y ahí me pueden encontrar dos cursos regularmente, pues de blockchain, web3, criptomonedas, un poquito de inteligencia artificial, todos estos temas. Pero, o sea, metanse y practiquen y entiendan, porque de verdad es que si te quedas rezagado, ya no, o sea, no vas a formar parte. Ahorita lo que me dijiste, para lo cual me viene a la mente, abogados, agentes aduanales, que, bueno, se pueden quedar sin chamba si no entienden la inteligencia artificial, que va a causar su singularidad para hacer todo un entorno de agentes, ¿cómo decías? Comunicación. ¡Ay! O sea, ¡ay! Van a ser sus redes sociales también. O sea, las propias redes sociales descentralizadas van a estar operadas, digamos, las agentes van a ser su contenido, y también lo van a consumir. Entonces, va a haber redes sociales de pura ahí y va a estar, o sea, loquísimo. Es que lo que viene, o sea, son predicciones, pero hay que estar preparados. Hay que estar preparados, si no, vamos a hacer, ahora sí que, desgraciadamente, todas las distopías que le temíamos, se pueden hacer presentes si no nos preparamos. Así es. Ella, dije a Bank, periodista y especialista en blockchain, y recuerden estar preparados porque al final, si no nos preparamos, todas las distopías que hemos visto en películas o libros se pueden, hacer realidad, y hay que más vale estar preparados para esto. Bueno, esto es Global IT, Tecnología para Todos, no le cambien, regresamos. Estamos en Global IT, Tecnología para Todos. Los sectores, y la mayoría de los sectores, han sido impactados por la tecnología, sin embargo, el sector de la educación es el que ha ido pasito a pasito, y sobre todo, en los países de Latinoamérica. Ya ha venido de CIU, ¿no?, a contarnos sobre esta brecha digital que existe, pero para darnos todos los beneficios de que brinda la tecnología hacia el sector de la educación, está aquí con nosotros Erick Ramírez Ruiz, fundador de Radix. ¿Cómo estás, Erick? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy emocionado de estar con ustedes. No, emocionados estamos nosotros. Erick, cuéntanos exactamente por qué fundaste Radix. Radix. Radix, se llama Radix Education, y buscamos principalmente ayudar a los docentes, a las escuelas, a ver la tecnología como un complemento para hacer una mejor educación. ¿Y por qué? En el mundo educativo es donde menos utilizamos la tecnología, es donde de repente cerramos la puerta del salón de clases y por seis horas el alumno está completamente desconectado. Entonces, tú, para estar aquí en esta entrevista, tienes un iPad, es tu base, posiblemente en la mañana te despertaste e hiciste tu planeación ahí y es tu base para estar trabajando todo el día. ¿Por qué en la educación de repente cerramos la puerta y no le damos entrada a la tecnología? Entonces, con esto hemos platicado con muchísimos docentes, con secretarios de educación, con líderes del sector educativo y pensar cómo ayudarles a introducir la tecnología. La tecnología no tiene que ser algo que utilizas todo el tiempo, puede ser intermitente, que es algo muy importante, ¿no? De repente, muchas personas piensan es que tengo que usar esta solución todo el día. No, tienes que usar miles de soluciones durante todo el día y con eso puedes ayudar con la tecnología a mejorar mucho el desempeño académico de muchos estudiantes. Oye, y justamente la brecha digital en México, si algo tenemos es, bueno, al menos que sean escuelas particulares en ocasiones, el tener acceso a tecnología y llevar todo el seguimiento que dices, que la gente, los estudiantes se quedan seis horas encerrados sin tener este acceso a tecnología, se da más que nada en el sector gobierno, en educación del sector gobierno. ¿Cómo llegar ustedes como Radix a apoyar ese tipo de sectores? Creo que hay que cambiar esa percepción que la tecnología solamente la podemos ver o la podemos consumir dentro del salón de clases y dentro de las seis horas que de repente estamos conectados o desconectados, ¿no? México, como saben, es uno de los mayores consumidores de Facebook y de redes sociales. Entonces, ¿por qué si ya estamos acostumbrados en la casa, tanto los papás como los alumnos, como muchas personas a usar tecnología, ¿por qué no lo pensamos integrar? No podemos pensar también en la mecánica de que la única enseñanza es a través de la educación, sino que es constante. Entonces, muchos de los maestros tienen que estar pensando, bueno, hice esto en el salón de clases, ¿cómo le puedo dar continuidad durante el día para un aprendizaje continuo con el estudiante? Esto, yo creo que se vuelve clave. Actualmente, no tenemos que pensar únicamente que lo que aprendemos y lo que es eficiente en aprender es en una hora de clases, es durante todo el trayecto de tu vida. Muchos decimos como educadores, ¿cómo hacemos que los estudiantes aprendan a aprender? Entonces, no solamente pensemos que aprendizaje se da dentro de un salón cerrado. Eric, tú vienes de Estados Unidos. A mí me gustaría que le contaras a nuestro público qué es y las diferencias que tú has visto con respecto a México que sí deben de ser grandes y también dando un salto más grande, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hará en beneficio de la educación? Es un punto muy importante el que tocas y muy específico. En cuestión de tecnología en Estados Unidos, he visto cosas impresionantes, he estado en diferentes escuelas, en diferentes organizaciones, distritos escolares y me he sorprendido completamente de lo que está pasando y de repente vengo cada tres semanas a México y de repente me doy cuenta que aquí la conversación es todavía de lápiz y papel y del libro como un mecanismo de enseñanza. Estados Unidos, en Massachusetts, por ejemplo, me tocó hacer un estudio en cuestión de cómo estaban los docentes utilizando tecnología. Cerca del 28% de los docentes utilizan aplicaciones de evaluación sumativa. ¿Qué significa evaluación sumativa? Simplemente que vas viendo el trayecto de aprendizaje y las brechas de aprendizaje de cada estudiante durante tu clase y al final de tu clase. Entonces, eso les da retroalimentación para mejorar y personalizar la experiencia de aprendizaje. Pero 28% de los docentes utilizan tecnologías de este tipo. En México, para nada lo utilizamos. Con la medida de Chachitipí, por ejemplo, que todo el mundo ha escuchado y todo el mundo lo ha visto, esto comenzó a sonar muy fuerte en diciembre en Estados Unidos. Vine a México yo en enero, lo comenté con amigos y todo el mundo se me quedaba viendo así de qué hablas. Eso no va a pasar, va a pasar en dos años y a los dos meses ya México comenzó a platicar de ese tipo de cosas. En México, por ejemplo, tampoco hay una mecánica donde el docente ni siquiera tenga dinero designado por la escuela para gastar en tecnologías que él puede utilizar. En Estados Unidos, los distritos escolares le dan un porcentual mil dólares, dos mil dólares o cierta cantidad de dinero a cada docente para que él decida en qué tecnología puede invertir para dar sus clases durante el año. Son pequeñas cosas que de repente ves y dices, oye, el sistema educativo sigue administrando de una forma centralizada sin ver las necesidades particulares de un docente. Creo que en Estados Unidos es algo que podemos aprender. Por supuesto, resolver la brecha educativa y todos los retos educativos a nivel global. Todo el mundo está pensando cómo hacerlo, pero creo que tenemos que pensar en cómo utilizar la big data, machine learning, inteligencia artificial para realmente hacer un cambio completo en el sistema educativo. Justamente, en ese punto va mi pregunta. Actualmente, para los jóvenes y sobre todo para los niños en cierta edad, ya se les puede empezar a enseñar codeo, el código. Para que al final de cuentas es algo que va a basarse en todas las aplicaciones y el desarrollo es más. A veces como nuestra generación tuvo que aprender a utilizar el Word y el Excel, creo que ahora los jóvenes van a tener que aprender a usar Python y demás. ¿Crees que también ya estamos como educadores, como escuelas, listos para empezar a hacer esto? Y también, en lo referente a la inteligencia artificial, pues, si se puede dar más una brecha, como bien lo decías, en México no hay destino de recursos para los docentes para tener acceso a esto, para que a su vez puedan enseñar bien el uso del chat GPT, que ahora no se va a calificar la forma en que hagas la tarea, sino cómo le dijiste a tu chat GPT que te haga la tarea, cómo lo desarrollaste, cómo la entrenaste. Entonces, ¿ya estaremos listos en México para esto si empezamos a invertir recursos? Un niño que entra a la primaria a los cinco años, seis años, en este momento, va a estar 12 años en el sistema educativo. Imagínate, cuando termine, va a estar saliendo 2035. Imagínate si a ese niño le negamos la posibilidad de estar al día en cuestión de codificación, en cuestión de entender las tecnologías de la información, qué tipo de competencias va a salir para el mercado laboral. Entonces, si partimos de ver la visión futura de las necesidades laborales del niño y de las herramientas, las habilidades que tiene que tener, entonces, cuando tenemos que ver, necesitamos meterle tecnología desde un principio. Por supuesto, tiene que haber un balance, o sea, no todo puede ser tecnología, no todo el día el niño tiene que estar en el iPad, es necesario también la movilidad, es necesario el juego, es necesaria la interacción, que se puede dar en otros momentos y tenemos que presionar para que se dé, pero creo muy importante que podemos al niño, así como le enseñamos inglés, otra lengua, el lenguaje de codificación, que es un lenguaje adicional, es también ver las matemáticas como algo práctico, no ver las matemáticas como el teorema de Pitágoras que me aprendo la fórmula y no sé para qué sirve, no, ve las matemáticas en una mecánica transversal con un currículum que te sirva para entender tu día a día, creo que también ese es un reto del currículum actual, actualmente vemos muchísimos conceptos, o sea, si ahorita yo te pregunto de la tabla periódica, posiblemente te acordarás que lo estudiaste, pero estoy seguro que va a ser muy retador el que me digas todos los elementos de la tabla periódica, por supuesto que no, entonces, ¿por qué todavía seguimos con esa mecánica de empujar contenido que el niño puede obtener de otra forma? busquemos cómo el niño de repente puede pensar creativamente, pensar críticamente de cómo utilizar el contenido que ve a su contexto, a su medio ambiente, creo que eso es lo más importante para ayudarlo a evolucionar y codificación tiene que ser algo que lo vean como algo natural, ahorita creo que para nosotros es como hablar en chino para nosotros, se puede decir, pero para el niño tendría que ser algo natural, es como la clase de deportes, es como algo mucho más integrado a su desarrollo. Edic, lamentablemente se nos acabó el tiempo y sí lamentable porque yo te tenía otra pregunta, justo cómo combatir la brecha digital, pero vas a venir en otra ocasión, por favor, a respondernos esa pregunta, pero antes de que te vayan nos tienes que decir dónde te pueden localizar, cuáles son las redes sociales de Radix, cuál es la página de internet y rápidamente sobre el evento que tendrás. Claro que sí, estamos organizando un evento para el 26 de septiembre que vamos a hablar de todo esto de tecnología educativa y cómo influir tanto educación primaria, educación inicial, educación universitaria, es el 26 de septiembre en la ciudad de Puebla, se llama EdTech, el evento, lo pueden encontrar con arroba Radix Education y también en las páginas de internet de EdTech Evolving Education. Excelente, pues ya lo saben, estuvo con nosotros Eric Ramírez de Radix y no le cambien porque tenemos muchísimo más. Seguimos en Global IT Tecnología para Todos, no saben el gusto que me da platicar sobre estos temas de cambio climático y de la preservación de las especies en peligro de extinción y la verdad es que es un tema que sí me apasiona y además un tema que se conjunta con la tecnología honor a mis. Es increíble, cuando hablamos y cómo utilizamos también la tecnología, todo el desarrollo que tenemos para causas que de verdad impactan mucho en nuestra vida diaria, ¿no? Sí, exactamente y justo es una iniciativa de Huawei y está con nosotros Samira Herrera quien es la directora de Relaciones Públicas de Huawei. ¿Cómo estás Samira? Muchas gracias, muy bien, gracias por el espacio. Qué gusto tenerte aquí. Cuéntanos esta iniciativa que se llama Tech for Nature, ¿verdad? Claro, te cuento. Tech for Nature es parte de nuestro programa insignia de responsabilidad social de Huawei que se llama Tech for All. Es un programa con el que estamos acercando la tecnología al campo, literal, en este proyecto específico de Tech for Nature es para preservar al jaguar como especie en peligro de extinción en una comunidad en Mérida que es Silam de Bravo en Yucatán, en realidad, no en Mérida, sino en Yucatán es Silam de Bravo y es un proyecto que estamos haciendo en conjunto con el gobierno del estado pero también está involucrada ONGs, está involucrada una universidad que es la Universidad Politécnica del Estado y también la comunidad. ¿Por qué? Porque para nosotros es súper importante que se haga equipo para este tipo de cosas. ni la parte privada ni la parte pública por sí solas podríamos, creo, llegar a ser algo grande en pro del medio ambiente y en pro de la sustentabilidad. Claro. Eso está increíble, ¿no? Porque si partimos de que en México tenemos el 12% de la diversidad y está en nuestro país, lo cual es grandioso y cuando conjuntamos, sí, a lo mejor la iniciativa privada, la tecnología, el gobierno, la sociedad civil y organizaciones, podemos tener resultados que hoy necesitamos, ¿no? Cuéntanos un poquito de todo este trabajo que creo que llevan a cumplir justamente un año, justamente en mayo cuando empezaron este proceso, colocar ahí las trampas para conocer un poquito de la vida del jaguar, lo cual es bastante interesante porque ahí llevaron toda la armada, todo el conocimiento y que seguramente este año vamos a empezar a ver estos resultados, ¿no? Sí, justo, en mayo se está cumpliendo un año de que arrancó este proyecto, estamos próximos a ver los resultados, a tener un evento, les vamos a compartir incluso el link para que ustedes a su auditorio lo puedan pasar, va a haber un streaming, es un proyecto increíble, o sea, el poder entrar a la comunidad, ver las cámaras trampa que están montadas, los audio moods, pero sobre todo cuando vas caminando y de repente ves por ahí de, oye, esta es una huella de jaguar, o sea, y ves la huella incluso todavía con agua que acaba de salir del cenote, o sea, es un jaguar que claramente pasó hace nada, ¿no? como cuando sales del mar y tu huella queda todavía plasmada en la arena, un poco similar ha sido esta experiencia acá que tenemos que entrar a la reserva, que no es mucho justamente porque hay que preservarla y evitamos estar entrando constantemente, yo creo que se ha de entrar una vez cada dos meses a cambiar tarjetas para poder extraer la información que se lleva hacia la IUCN, a Sea Mines y con Rainforest Connection que son como todas estas entes que están involucrados, se hace todo este procesamiento de la información y a través de la nube de cloud de inteligencia artificial se procesa toda la data, los chavos de la Universidad Politécnica son quien lo hace y entonces empiezas a ver de ah, hoy tenemos detectado cinco jaguares en la zona, dos machos, una hembra, dos cachorros, pero de repente es de el sonido que escuchas ah, esta es Xave, ¿no? o sea, ya empiezas a detectar a través de la tecnología de la inteligencia artificial qué especie es, qué ave, en dónde estaba ubicada exactamente y entonces acabamos de pasar por ahí, ¿no? Entonces la verdad es que es una experiencia increíble el estar dentro del lugar pero sobre todo el ver que a través de la tecnología puedes preservar especies que al final del día nos están ayudando a nosotros como seres humanos a que nuestro medio ambiente sea entre lo que podemos hacer o entre poner ese granito de arena todavía un lugar para vivir, ¿no? Sí, porque no solamente es preservar el jaguar sino todo el ambiente y todos los animalitos que viven con ellos. Correcto. Exactamente, nos adelantaste lo que Huawei está haciendo en específico con la tecnología pero descríbenos un poco más cuáles son las posibilidades y los alcances que la tecnología tiene para preservar a estos animales. Lo que estamos haciendo nosotros específicamente Huawei es sponsora todo este proyecto y tiene te digo estas diferentes entes y dentro de ellos hay uno que es quien se encarga como de distribuir todos los fondos para ello, ¿no? Que si una parte va para la gente de gobierno pero que si otra parte va para Rainforest Connection pero si otra va para Seamines entonces está como ese project manager que se encarga de todo, ¿no? Entonces incluida la parte académica que para nosotros es muy muy importante pero el acercar esta tecnología hoy al campo específicamente en este proyecto que es en SILAM de Bravo se está buscando generar políticas públicas para preservar la especie esa es como la finalidad del proyecto ya en conjunto tal cual o sea es que el Estado logre que el gobierno logre hacer esto. Ok, me referí un poco más a la tecnología que ustedes están utilizando ahí es que la tecnología que nosotros usamos como lo mencioné es la parte de la nube o sea la nube con la inteligencia artificial es la parte tecnológica específicamente de Huawei las cámaras los audio moods no son nuestros nosotros no no producimos este tipo de equipo sin embargo si lo estamos llevando a través de del esponsorio del proyecto completo pero tecnología como tal es todo el procesamiento de la data que es lo más importante ¿no? tienes a lo mejor estos productos tienes cámaras etcétera pero quien desarrolla el software quien desarrolla toda la inteligencia quien tiene toda la data y la información todo el algoritmo son ustedes quienes están detrás de ese bug muy 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 interesante y Samira nos queda muy poco tiempo pero sí me encantaría que nos dijeras un poco porque esta es parte de una iniciativa global ¿no? este es nuestro pequeño granito pequeño grande enorme de tech por la naturaleza desde México pero hay muchos tech for nature alrededor del planeta y nosotros somos como este mejor ejemplo de cómo salvar el jaguar una especie emblemática de nuestro país ¿no? Correcto sí, como les decía tech for nature es parte de tech for all tech for all tiene varios pilares y es el programa insignia de responsabilidad social y así como tenemos en México este tech for nature que está preservando el jaguar en Chile están tratando de preservar al zorro de Darwin pero en Costa Rica están tratando otra especie entonces sí, está habiendo como diferentes proyectos muy similares en toda la región excelente y justo ya cuál es cuál va a ser el futuro de este proyecto en específico en México una vez que se tengan todos estos datos y también te quería preguntar si en la parte académica también está involucrada a universidades de México o cuáles son las universidades que están involucradas y una vez que se tenga todos estos datos cuál es el futuro qué es lo que quieren cuál es el objetivo principal además de obviamente preservar la especie como universidades en este proyecto específico está la UPI que es la Universidad Politécnica de Yucatán los chavos de la escuela son los que se están encargando de toda esta parte del procesamiento de la data en cuanto a qué sigue pues es buscar seguir acercando la tecnología a proyectos de impacto social y de medio ambiente tal cual excelente Samira bueno pues está increíble me parece perfecto yo creo que esa es la mejor manera de impactar la tecnología con algo que vuelvo a decir impacta de manera social y impacta también en un ecosistema que va más allá hablamos de comunidades de gente de ingresos de la misma sociedad la universidad está muy cerca de esta reserva la comunidad misma entonces todo este impacto económico es trascendental y hay que seguir apoyando esto sí y algo que veíamos como lejano que era que la tecnología nos alcanzara de esta forma bueno ya nos alcanzó pero está sirviendo para hacer un impacto positivo hacia un futuro ya no lejano sino a un presente que tenemos hoy que es preservar nuestro medio ambiente excelente de verdad muchas muchas gracias bueno pues donde pueden encontrar esta iniciativa esta iniciativa está en la página de huawei tal cual en huawei.com pueden encontrar tech for nature o tech for all y ahí los va a redirigir hacia la región en la que se está llevando el proyecto excelente bueno pues ya lo saben si quieren participar en esta iniciativa que está increíble pues ya saben dónde encontrarla y bueno estuvo con nosotros Samira es PR de huawei y por favor no le cambies seguimos en global IT estamos en global IT tecnología para todos y bueno ustedes ya la conocen y nosotros la adoramos ella es Lisette Pérez editora ejecutiva en latinoamérica de computer weekly en español ¿cómo estás Lisette? muy bien muchas gracias yo también muy encantada de estar aquí con ustedes excelente hoy nos vienes a platicar sobre el tema de la diferencia entre transformación digital y la digitalización que interesante Lis cuéntanos gracias de hecho es algo en lo que nosotros escribimos mucho en el portal y todo esto agarró mucha a raíz de la pandemia se cobró mucha fuerza todos los esfuerzos de digitalización en las organizaciones porque pues muchas tuvieron que empezar a cambiar sus procesos y de un día para otro montar estrategias para hacer que sus procesos pudieran hacerse en línea sin embargo no todas estas organizaciones que cambiaron sus procesos y los llevaron a un ambiente digital pueden decir que fue una transformación digital realmente una transformación digital habla de todo una reestructura de los procesos de la estrategia del negocio y que esto puede ser tanto en temas administrativos como por ejemplo en las fábricas el tema de digitalizar una fábrica el piso de manufactura lleva muchos más esfuerzos que simplemente colocar por ejemplo robots la parte de las empresas a nivel administrativo no solamente por tener tus procesos que los hayas pasado de algo manual o de un excel a la nube eso estás digitalizando pero no necesariamente estás haciendo una transformación digital como tal para hacer realmente una transformación digital se requiere sí de asesoría de una compañía para que pueda permear en todos los eslabones de tu empresa exactamente un proceso adecuado de transformación digital como dices tú tiene que ser asesorado donde se hace un estudio del negocio de la empresa donde te dicen qué procesos son los que más negocio o más lucrativo te puede resultar al llevarlos a digitalizar y tiene que venir también acompañado de un cambio cultural porque mucha gente que no está acostumbrada de pronto empiezan a participar en un proceso con herramientas digitales o con tecnología y a veces viene capacitación viene este cambio cultural viene toda la parte de llevar a la empresa a nuevos procesos que la gente estaba acostumbrada a hacerlos de tal o cual forma de reportar de cierta forma en las juntas o a sus superiores y ahora todo tiene que ir desde dentro de este proceso digital donde ya todo tiene escalonado va este pues la información se reporta a los superiores también de forma casi automática entonces todo esto puede generar fricciones si no se hace de una forma adecuada con un acompañamiento con un consultor que sepa hacerlo exactamente y entonces bueno ahí para las pymes pues sí es un área de oportunidad porque no todas tienen esta esta dinero para invertir no en hacer una transformación digital exactamente pero fíjate que algo interesante es aquí Movistar lanzó recientemente un estudio en el que entrevistó hizo un sondeo entre 1400 empresas en diversos países en América Latina como resultado de este estudio dice que 89% casi 9 de cada de las empresas en la región pequeñas y medianas están planeando invertir más para conseguir esta transformación digital en sus empresas en América Latina lo cual es una muy buena noticia ahora la cuestión es de la planeación como decimos en México del dicho al hecho pues hay un trecho y hay que hacerlo bien para que no haya una frustración derivada de un proceso mal implementado exacto y justo es lo que yo te iba a preguntar que era justo con esta transformación digital y la diferencia de digitalización como se puede crear esta brecha digital entre las grandes empresas que pueden pagarle a todos los consultores para que les hagan una súper transformación digital a estas pymes que quizá no tengan ni siquiera la mira esto de que es exactamente la transformación digital mira pareciera que las pymes las micro pequeñas medianas empresas están en desventaja contra las grandes precisamente porque las grandes son pioneras en inversión de tecnología y en adopción de este tipo de herramientas sin embargo no siempre es así y te voy a decir porque muchas veces las pymes se pueden tomar ventaja de cuando ya las empresas grandes pues son las al ser las primeras pues también están en un tema de ensayo de prueba y error o sea ya pasaron por las experiencias de que si una tecnología funciona o no de si un proceso este funciona hubo que recortarle hubo que cambiarle hubo que ajustarle y este cuando hablamos de consultores no necesariamente tenemos que pensar en los cuatro grandes los los big four que se les llaman no los menciono ahorita pero este también hay muchos consultores independientes o consultoras firmas consultoras más pequeñas que pueden ayudar hay muchas empresas en América Latina enfocadas en ayudar a los procesos de transformación digital este de quien guste tenemos más información en el respecto en el sitio de Computer Weekly en español me pueden contactar y entonces de esta forma estas empresas pueden aprovechar lo que ya está una y dos muchas de estas tecnologías que son como para ya ayudar a estas empresas a montarse a los procesos de transformación están en la nube esto hace que para las MIPIMES sea un proceso más rápido menos doloroso que para las grandes empresas que tuvieron que cambiar a lo mejor incluso de tener sus centros de datos físicos y hacer migración a un sitio en línea porque pues estas empresas prácticamente nacen en la nube o sea cuando empiezan a utilizar este tipo de tecnologías ya las están utilizando en la nube y eso hace que la adopción lo hacen por uso por demanda y no necesitan estar invirtiendo en tecnología propietaria y eso le ha ayudado hay algo que se llama el leapfrog que es este salto que dan las empresas más pequeñas que es salto tecnológico para alcanzar las innovaciones de las grandes sin haber tenido que pasar por todo el proceso doloroso y difícil que interesante Liz tienes alguna cifra de que pasaría si justo estas pymes o estas empresas también grandes no hacen este salto digital hacia la transformación digital que es lo que pasaría tienes alguna cifra o tienes algún algún dato que nos puedas dar ahorita la cifra exacta no la tengo pero te la puedo dar lo que sí es que evidentemente nos vamos quedando atrás si algo nos enseñó la pandemia es que los negocios que sobrevivieron fueron aquellos que tuvieron la capacidad de llevar su esquema de negocios más allá de la parte física desde los pequeños changarritos que ofrecían comida y que tuvieron que empezar a ofrecerlo por Whatsapp o en redes sociales habilitar este tema de envío de comida y competir contra las cadenas restauranteras y contra servicios como Uber y demás hasta pues las grandes compañías que ya tenían este modelo pero no pudieron satisfacer la demanda entonces aquí el tema es el mundo está evolucionando la tecnología sigue evolucionando las nuevas generaciones están haciendo conectadas este y para ellos es más fácil simplemente que si tú no les estás resolviendo la necesidad que ellos tienen en el momento se cambian a otro proveedor lo buscan en automático se cambian a otro restaurante se cambian a buscar otro proveedor de lo que sea que estén buscando en línea y ya perdiste el negocio o sea ni siquiera es como antes que iban a tu tienda y tenías la oportunidad como de convencerlo aquí es no estás me voy al otro y entonces eso es lo que estamos perdiendo ahora la brecha digital va un poco más allá y aquí es donde también ya los gobiernos tienen que empezar a participar finalmente otra de las situaciones que pasamos durante la pandemia fue la brecha digital a nivel de academia y de el tema de los trabajos de los trabajadores que no estaban acostumbrados a utilizar una computadora o hacer algún trabajo administrativo remotamente desde su casa hubo ahí un desfase fue el espejo en ese momento de cómo estamos como sociedad realmente cada empresa qué tanto pudo sobrevivir o no y en ese momento también las instituciones de gobierno tuvieron que actualizarse muchas lo hicieron sé que ministerios públicos y algunos juzgados inmediatamente implementaron sistemas de comunicaciones unificadas para poder también llevar sus juicios orales de forma virtual pero hay otros que siguen lentos sí ese es un tema Liz que realmente yo creo que sería muy irrelevante que lo tocáramos en la siguiente entrevista sí porque sí esa parte tanto de educación como de de gobierno que es tan importante y que es tan interesante para para poder evolucionar hacia la transformación digital exactamente excelente Liz bueno pues muchas gracias por haber estado aquí se acabó el tiempo rapidísimo y nos podemos ir platicando pero pues bueno tenemos el tiempo que es nuestro verdugo diría Aramis pues bueno no le cambie continuamos en global IT tecnología para todos estamos de vuelta en global IT tecnología para todos Aramis el videojuego el e-game cada día se profesionaliza más ya no es solamente tener tu computadora y tener unos audifonitos por ahí que medio te escuchen o un mouse o teclado que medio se vean bien que tengan los no ahora es que realmente tengan la respuesta rápida tener audífonos que te dé una pues como podríamos decirlo experiencia inmersiva que te duren mucho siempre ha sido creo que el sector más picky es que siempre tenía lo mejor de lo mejor y lo veíamos a lo largo de la historia con las LAN parties y siempre te buscaban el mejor performance pero quién mejor que alguien está por aquí con nosotros así es él es Pablo Meneses el gerente de desarrollo de negocios de HyperX una compañía precisamente de HP ¿cómo estás Pablo? ¿qué tal? gracias por la invitación gusto saludarlos Pablo ¿qué es lo que nos hacen ahora? obviamente esto de profesionalización de los e-games va más allá de lo que simplemente decimos no solamente como decimos hace rato es tener lo mejor para tener un mejor ese desarrollo ya como profesional te puedo decirlo así sí sin duda estamos ante un fenómeno global que está arrasando con las vistas a través de las plataformas no tradicionales y los números que el día de hoy muestran los e-sports con datos del año pasado pues son mucho más amplios que algunas industrias como el cine la música la televisión y que esta generación se está trasladando hacia estos nuevos foros mayormente digitales que están acaparando las vistas de todos los chicos así es oye cuéntanos Pablo ¿qué es lo que planean para este 2023? vemos que están desarrollando vemos arenas en otras partes del mundo vemos también arenas un poquito más chiquitas y localizadas en nuestro país vemos más gente interesada universidades la verdad es que el ecosistema está creciendo a pasos agigantados y qué mejor que ustedes están al lado de ellos no están patrocinando están llevando esta comunidad al siguiente nivel y cuéntame cuáles van a ser esta estrategia de productos de soluciones de eventos veíamos cosas increíbles en el CES también cuéntame todo claro que sí pues entendiendo a HyperX como uno de los jugadores más importantes dentro del ecosistema de los videojuegos no solamente de los profesionales sino en general los videojuegos se desarrollan todos los días productos que vayan enfocados a cubrir las necesidades de este segmento y si lo vemos como una pirámide del consumo pues igual que en muchas otras industrias enfocadas a los deportes pues en la punta están los profesionales los ídolos los generadores de toda esta relevancia del segmento como profesionales de esports y va permeando hacia las demás capas y HyperX que busca estar con los de la punta entendiendo las necesidades y esto se permea hacia todos los jugadores hasta el hipercasual que el hipercasual podríamos decir que es nuestra misma tía que juega Candy Crush en su casa pero estas tecnologías que están enfocadas al segmento de esports por ejemplo el reciente lanzamiento que tuvimos en HyperX Cloud Alpha Wireless 300 horas de autonomía 300 horas de autonomía inalámbrica donde tú conectas tu receptor emisor a la computadora y te olvidas en realidad durante meses de volverlo a cargar no es tecnología que la batería de 1500 mAh ocupa un transistor que ocupa el mínimo de energía posible para que te pueda mantener tus audífonos siempre disponibles para el juego y no que cuando llegues te los pongas olvide cargarlos esto es algo que responde a las necesidades de un segmento que por ejemplo en México hablamos que ya el 40% de la población en México juega algún videojuego de una a dos horas a la semana y el 15% de la población mexicana está más de 10 horas conectada a alguna plataforma de videojuegos entonces el segmento es tan grande y con todas las necesidades que recogemos es donde estamos el día de hoy cumpliendo oye esa tecnología por ejemplo me viene a la mente para los twitcheros para los aquellos que hacen sus juegos y transmiten por twitch que es lo que les ofrecería cuánto esas 300 horas pero también el saber que están conectados y que no les va a fallar en ningún momento la comunicación claro empezando por la tecnología 2.4 gigahertz de transferencia no es un bluetooth no es alguna otra tema de de inalámbrico sino que es una red wifi dedicada hablándolo en lenguaje coloquial una red wifi dedicada a la computadora a tu audífono donde tienes una perfecta sincronización de vista y oído entonces tú estás en el streaming en twitch jugando una plataforma y escúchase que alguien se mueve por atrás o que se rompe una rama que es alguien que pisó y en ese momento brincas te mueves corres y esa sincronización de audio vista te es toda la ventaja competitiva en el juego tú juegas mejor ganas enseñas cómo ganaste y los fans de twitch o todos los viewers están apreciando todos esos consejos que tú das que vienen desde el hardware hasta el software a la personalización increíble Pablo y cuéntanos un poco también cómo están en México cómo va este 2023 como compañía qué tanto tienen proyectado de crecimiento qué tanto va el mercado después de que vimos a lo mejor alarmas que veíamos todo el tema económico recesión whatever cómo ustedes están percibiendo este mercado cómo están creciendo porque es uno de los mercados más interesantes e importantes ¿no? México sí México está dentro del top 10 de mercados a nivel global para la industria de los videojuegos 16 mil millones de dólares equivalen mercado nacional están se están pronosticando crecimientos de más del 5.5% año contra año en este segmento el 70% de esta de este valor viene de la industria del software el otro 30% del hardware y entrando ya al detalle ¿no? de la respuesta el 60% de esta población está en el está en el mobile otro 20% en consolas y el restante está entre tabletas y computo nosotros como HyperX ofrecemos la solución para todo este tipo de jugadores ¿no? desde el de mobile que tenga el receptor 2.4 gigahertz a su celular y tenga esa coordinación de ojo oído como el de consola ¿no? que podríamos decir que es un usuario más de impulso más casual que sale una nueva plataforma un nuevo juego lo compra y juega y se clava durante dos o tres semanas con tecnologías de transmisión dedicada la Xbox que tiene licencias muy particulares ese es el tipo de soluciones que tratamos de adaptar a todos los usuarios y con respecto al mercado es un mercado que sigue en crecimiento nosotros hemos visto que el mercado de accesorios para videojugadores tiene un crecimiento de cerca del 20% nosotros estamos respondiendo a esa tendencia del mercado y siempre posicionándonos como la marca centro del ecosistema para poder nosotros mostrar hacia el jugador que siempre va a encontrar la mejor solución oye y para el jugador casual para aquel que no está enclavado ¿cuáles son los artículos que más compran ustedes? para el jugador casual tenemos el audífono el básico que todos entendemos que puede venir hasta en la caja del celular ¿cuál es la diferencia? los drivers los drivers son las pequeñas bocinas que vienen dentro del audífono el estándar de la industria son 7 milímetros un audífono gamer In-Ear debe tener 13 milímetros de driver que te da bajos más potentes tiene también un juego de ecualización ya de fábrica que te puede dar esa inmersión en el juego y ese tipo de solución tú te la pones y notas rápidamente la diferencia cuando estás ante una plataforma de juegos digitales de mobile eso está increíble y entender muy bien la gran diferencia entre comprar a lo mejor productos profesionales HyperX y tampoco dejarse llevar por las aplicaciones de otros países donde supuestamente tienen colores sabores productos y que no tiene nada que ver con el performance cuando lo recibes hay que entender que esta calidad solamente se obtiene con marcas profesionales y por último el mercado y el segmento es muy educado a través de todas las herramientas digitales que hay para encontrar specs poder hacer match marca contra marca producto contra producto creo que la información está en las llamas de los dedos para todos los chicos increíblemente claro que sí Pablo felices siempre de tenerte aquí que nos es una guía sobre este mundo del mundo gamer de los eSports que está creciendo como una espuma gracias como siempre yo voy a empezar a hacer Twitch con ustedes ya voy a empezar a hacer ahí con mis transmisiones pero bueno también las transmisiones aquí se acaban así que nos vemos la próxima semana en Global IT tecnología para todos a la Miss vámonos nos vemos la siguiente semana ¡Gracias!